Más allá Que no volvas a dejar encontrar Aquello que en mi mente se murió Y a veces pide a gritos despertar Quiero creer que tu alma es eterna Que puede trascender Quiero besar tus labios Sonrisa No puedo imaginar Porque mi vida nunca necesitaría Tantas conexiones Hasta que llegue el día Y que seamos dos Solo los dos Quisiera ser Irreal Para poder Atravesar Uno romper Aquellos corazones Que tu vida viste pasar Si estas situaciones no supiste amar Quiero creer que tu alma es eterna Que puede trascender Quiero besar tus labios Sin prisa No puedo imaginar No puedo imaginar Porque mi vida nunca necesitaría Una transformación Hasta que llegue el día Y que seamos dos Solo los dos ¡Bravo! 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 ¡Bravo!